Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo episodio. Mi nombre es César Briceño, soy cinematógrafo y filmmaker. Y este es un canal dedicado a todos los apasionados del cine que quieren llevar sus producciones a otro nivel. Hoy vamos a estar hablando de los lentes Canon FD. Básicamente, estos lentes causan gran impacto en mí por su precio. Yo los empecé a comprar en la pandemia, en el 2020, pero toda esta pasión surgió cuando un amigo me vendió un lente de estos por 50 dólares. Era el 51.4 y realmente su calidad óptica me pareció impresionante. Lo probé en ese momento con una Blackmagic y me parecía que estaba bien, ¿no? Aunque creo que el anillo adaptador que usaba para juntarlo al cuerpo de Blackmagic tenía una especie de lupa, pero igual la calidad óptica me parecía súper bien, ¿no? Y los he estado utilizando en producciones de videoclicks, publicidad, videos para redes sociales y videos live que algunas personas nos piden en la productora. Los lentes Canon FD forman parte de una rica historia de Canon en la construcción de equipos ópticos. Estos lentes Canon FD fueron introducidos en 1970 como parte de la montura FD. El diseño FD permitía un control electrónico más preciso del obturador y el flash, lo que mejoraba la exposición automática en las cámaras SRL. Durante casi dos décadas, los lentes Canon FD fueron ampliamente utilizados por fotógrafos profesionales y aficionados al igual, gracias a su excelente calidad y rendimiento óptico. Sin embargo, a mediados de 1980, Canon introdujo los lentes EF y descontinuó los Canon FD. A pesar de estar descontinuados, estos lentes fueron reutilizados nuevamente por apasionados en la fotografía y sobre todo en la realización de videos de bajo presupuesto. Los lentes Canon FD son conocidos por su excelente calidad óptica, ofreciendo imágenes nítidas y colores vibrantes. Su adaptabilidad, aunque fueron diseñados originalmente para cámaras analógicas, pueden adaptarse a cámaras digitales mediante adaptadores de montura. Con una amplia gama de distancias focales y apertura, los lentes FD son versátiles y pueden adaptarse a una variedad de situaciones de disparo, desde retratos hasta paisajes. Siempre en estos lentes vamos a encontrar algunos pro y otros contra. Uno de los pros son la calidad óptica notable, la construcción robusta y duradera, la variedad de opciones de lentes disponibles y un precio accesible en el mercado de segunda mano. Algunos de los contras que podemos encontrar en estos lentes son adaptabilidad limitada a cámaras digitales, requieren adaptadores, falta de automatización en el enfoque y la apertura en algunas cámaras digitales y requieren mantenimiento por su antigüedad. Estos lentes son muy fáciles de adaptar a cámaras digitales, lo que los convierte en una óptica atractiva para cineastas y directores de fotografía que buscan explorar nuevas formas de contar historias con un toque clásico. Estos lentes, por su calidad estética y por su robusto cuerpo y construcción, han dejado una huella indeleble en la historia de la fotografía. Se han convertido en una opción popular entre fotógrafos aficionados y profesionales del arte cinematográfico. El uso de estas ópticas vintage, en cierto modo, nos invita a ser un poco más creativos. Conociéndolas, podemos jugar y entender que las limitantes que tienen visualmente nos pueden servir para narrar historias de una manera más original. Es normal entre cineastas, cinematógrafos y filmmaker tener cierta originalidad en las imágenes que se realizan en las distintas producciones. Es por ello que usar estos lentes para mí ha sido una gran especie de bendición. Encontré en ellos la seguridad que buscaba en este tipo de ópticas vintage. Para nosotros ha sido muy provechoso poder tener esta maleta. Con gusto nosotros podemos asesorarlos y ayudarlos con este uso de ópticas y de algunos de los otros elementos que tengamos. Gracias por ver este video. Recordemos que el objetivo de este canal es contar muchas de las anécdotas que nos han sucedido alrededor de una década de realización de videos. ¡Gracias! ¡Gracias!